¡Suscríbete! 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 Porque a mi carca y por eso se sepó ¡Y por qué baila! ¡Eso! ¡Pero si me dejo en serio, baila de monstruo! Me invito a los rodeos, a ver si te voy a montar Me invito a los rodeos, a ver si te voy a montar Que me toman una yegua y que me avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y cuando me levantaba comenzaron a gritar Y cuando me levantaba comenzaron a gritar Roca, broca, broca la yegua que te tocó Roca, broca, broca y por eso se tocó Lo trapo, trapo, crapo, 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 y por eso te tomo ¡Saldana Martínez! ¡Dénele bonito compadre! ¡Dénele, no vas! ¡Salud a los brazos! ¡Conóclele! ¡Eso! ¡Dénele, compadre! ¡Saluditos! ¡Enhorabuena! ¡Invítenme a los brazos! ¡A ver si sabía montar! ¡Invítenme a los brazos! ¡A ver si sabía montar! ¡Invítenme a los brazos! ¡Que me habita patria! 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 ¡En cuanto me he levantado comenzaron a gritar! ¡En cuanto me he levantado comenzaron a gritar! ¡A ver si sabía montar! ¡Invítenme a los brazos! ¡Bruca, bruca, bruca, llego a que este troncón! ¡Bruca, bruca, bruca, y por eso te suelto! ¡Bruca, bruca, bruca, llego a que este troncón! ¡Gruca, bruca, 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 y por eso te suelto! ¡Y moviendose, moviendose! ¡Sacos que que me honras los padrimos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.